¿Qué tal? ¿Qué opinas? No tengo palabras. Hace como 10 años que estás en la crítica de arte, ¿no? ¿Qué edad crees que tengo, eh? No sé, 33, 34. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué te parecieron mis cuadros? La verdad, como arquitecto te respeto mucho, pero como pintor... Tú siempre tan sincero, eh. Por eso te estimo tanto. Donde están los amigos está la verdad. Bucanans. Lo esencial permanece.